¿Qué tal mi gente hermosa? Les saluda a Stephanie Sical, estamos aquí en el Block Party en Orange County ya listos y bien acompañada de nada más y nada menos que la sonora dinamita mi gente, un ruido por favor, ¿cómo está ese ánimo? Me encanta, me encanta, ¿cómo están muchachos? ¿y cómo está mi reina hermosa? Muy bien, gracias Bueno, cuénteme, ¿cómo está el ambiente ahorita antes de entrar al concierto? a ver a la gente, que los viene a ver con ese sabor latino hermoso Excelentemente bien, 100% enérgicos con todos los hierros y un alicate vamos a romperla, a sacarla de este estadio, ¿o qué? Claro que sí, cuénteme, ¿hay alguna sorpresita que vamos a tener esta noche? Sí, tenemos, aparte de la profesora Vilma Díaz, la original de la sonora dinamita tenemos invitados a Edgar Cruz y a su esposa que van a vacilar con nosotros Bueno, ya tuvieron la sorpresita, nada más aquí, directo en las cámaras de Bobby D. Presents y bueno, último, un saludo para todos los fans que siempre son fieles y los vienen a ver Bueno, un saludo para todas las personas que durante más de 50 años han estado siguiendo la sonora dinamita Nos vemos el próximo año con más éxitos y esta noche vamos a cantar todos juntos Cucu, Escándalo y todos los éxitos que más les gustan Saludos para todos Esto fue Sonora Dinamita ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.